Con una danza es lo que quiero daríte hoy Y espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa y qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa y qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres pies me sona apagada Pero ahora, si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese dolor es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres pies me has apagado Pero ahora, si una vez dije que te amaba Hoy, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si por mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Gracias.